¡Qué feliz que soy! ¡Qué feliz que soy! ¡En este mundo de Minecraft, qué feliz que soy! ¡Hola, qué tal, señor árbol! ¡Hola, qué tal, señora hierba! ¡Hola, qué tal, señor! ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién ha puesto este bloque aquí? En serio, preguntar quién ha puesto ese bloque ahí, en serio, ha sido tú. Eres la única persona en este lugar que mueve bloques. No me acuerdo de todo lo que hago, nunca he puesto un bloque aquí. Tu has puesto el bloque Ay, ay Si, si Ya vale, yo ya le he dicho eso Ya está bien Que ya sabe que lo he puesto Ah, vale Al menos no me importa una mierda Que nadie ha sido, vale Pongamos que tienes razón Y no has movido el bloque Alex Entonces, ¿ha llegado solo o qué? Pues bueno, es posible que haya sido él Chicos Tú has ido Ay chicos, tenéis que venir a ver esto en el bosque, me da miedo Wow, 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 wow ¿Qué has visto? Nunca había visto nada igual, es una criatura viviendo en el bosque Pero si conocemos a las criaturas de este mundo Te lo juro, nunca he visto nada parecido en este mundo Bueno, 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 ya vamos a ver ¿Pero qué criatura crees que es? ¿Es un monstruo? Ha matado a una oveja Vaya, ¿crees que sería buena idea ir allí y ver? Y así podemos... Después de verlo es como la muerte Fijo que viene a por nosotros Va a matarnos, es un marvado ¿Has dicho que ha matado a una oveja? Sí, ha matado a una, es el diablo en persona No es para tanto, no es tan malo Es malo Entonces, escuchadme, no tenemos nada que hacer ahora Bueno, pues hagamos un viaje hasta allí Y preguntémosle por qué ha matado a la oveja Muy bien Este es el sitio Yo me quedo aquí atrás, que tengo mucho miedo Oh, bien ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo opto por esperar aquí y cuando veamos que solo uno Igual debería ir alguien que parezca más amistoso y esas cosas Así que, ¿qué hacemos? Debería ir alguien más amistoso ¡Yo voy! No No, tú vas a ser que no Voy a por... Te he dicho que no No Oh, mirad ahí ¿Habéis visto ese bloque? No ¿Quiereis dejar ya el bloque? Bloque Lo voy a mover de ahí Eh, alguien que no asuste Eh, que se le vea amistoso Eh, Kirby Eh, bien, vale, ya voy Pero, bueno, vale Me acerco a donde él y le saludo y eso Eh, bien ¡Va a morir! Que te calles, cojones No va a morir No es una oveja Oh, cuánto tiempo Mi nombre es Kirby ¡Ay! ¡Ney, ay! ¡Ney, ay! ¡El diablo, el diablo! ¡El diablo! Ah, mató a Kirby Kirby ha muerto ¿Qué vamos a hacer, tío? ¿Qué vamos a hacer? Este es nuestro maldito territorio Tenemos que vengarnos hoy de ese cabrón Es verdad Este es nuestro jodido territorio Necesitamos un pacto Tenemos que hacer algo todos juntos Tienes razón Tenemos que hacer algo hoy mismo Yeah No dormiremos Tenemos que dormir Sí, tenemos que dormir Pues no pararemos hasta que ese tío esté muerto Muerto Bien, somos un equipo ¿Cómo nos llamaremos? Eh, equipo Llamar equipo Un equipo no es un nombre El equipo Somos una squad Una squad de mobs Eh Está bien Moff squad Sí, lo tenemos Lo tenemos Lo he dicho Lo he dicho Somos la moff squad Ya vale Somos la maldita moff squad Mataremos a ese hijo de puta ¡Mos stabilizationÜ fentanyl veгиíes! Mos� Mosus 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 Gracias.